lecciones de la biblia a continuación nuestro tema para hoy lleva por título el mensaje de cristo para tía tira estamos estudiando el mensaje de las siete iglesias esta es la iglesia número 4 y hemos dicho que cada iglesia le ocurría algo localmente allá en el tiempo de juan y representa un periodo futuro de la iglesia cristiana en el futuro así que ya los dejamos aquí hasta la iglesia de pérgamo en que se acabó la persecución pero también las verdades comenzaron las verdades bíblicas establecidas por cristo y los apóstoles comenzaron a ser cambiadas en ese tiempo cuál es el mensaje para tía tira dice apocalipsis 2 18 escribe al ángel o al mensajero o al pastor que atiende la iglesia en tía tira el hijo de dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido dice esto yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia versículo 20 pero tengo unas pocas cosas contra ti toleras a esa mujer que se llama jezabel ella enseña a mis siervos a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos que era lo que pasaba allá en tía tira en el tiempo del apóstol juan cuando les escribe esta carta era otra iglesia que había tenido problemas con el cambio de las doctrinas cristianas las de cristo y predicada por los apóstoles los felicita porque dice ustedes tienen fe son muy serviciales tienen mucha paciencia hacen muy buenas obras pero tienen un problema en su iglesia jezabel la tienen ahí y les está haciendo daño quién es jezabel como son símbolos hay que irse al antiguo testamento a primera de reyes 16 30 al 33 y usted va a descubrir que jezabel fue la esposa pagana de un rey israelita llamado a cap entonces jezabel se trajo 850 profetas tanto de baal como de acera los sostenía con su sueldo y les encargó una misión prediquen en todo israel y cambienes la religión de israelitas que aman a dios a que amen a baal y por poco lo logra si no es porque dios interviene a través del ministerio perdón del ministerio del profeta elías todo lo encuentro está en primera de reyes 16 y capítulos anteriores y posteriores eso que pasó allá en teatira que representaba el periodo siguiente de la iglesia ya pasamos éfeso esmirna pérgamo y teatira como dijimos es el número 4 hasta el 538 tuvieron libertad para predicar el evangelio porque constantino los ayudó sin embargo de ahí hasta 1517 cuando lutero coloca en la catedral aquella famosa las 95 tesis se siguió destruyendo la verdad bíblica hicieron como jezabel y entonces los sacerdotes en la iglesia y los jerarcas en la iglesia como la gente no tenía la biblia en su mano siguieron cambiando todas las doctrinas de cristo y de los apóstoles por eso ahí dice ahí necesito que ustedes se arrepientan versículo 25 lo que tiene reténgalo hasta que yo venga y al que venza y haga mis obras yo le daré autoridad sobre las naciones ese periodo de la iglesia fue muy difícil muy complicado la gente no tenía la biblia y entonces no tenían otra opción que creer a lo que sus prelados y predicadores les enseñaban en el recorrido que estamos haciendo estamos viendo ahora que la verdad que cristo predicó con los apóstoles en dos periodos cayó rotundamente en el que representa pérgamo y en el que representa teatira que es un más o menos entre el 313 después de cristo hasta 1517 terrible y la iglesia también fue perseguida y la iglesia sufrió mucho daño es lo que se conoce como los 1260 años de persecución o de inquisición qué bueno que ellos fueron fieles hoy también nosotros podemos sufrir rechazo por querer apegarnos a lo que dios dice vamos a seguir estudiando mañana la iglesia número 5 de las 7 para ver qué pasó con la verdad que se cayó y cómo va a ser dios para restaurar soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones